Aquí tenemos una tabla donde están todas las letras de Hiragana y quiero aprender a escribir uno por uno con todos ustedes. Hoy nos toca ver las primeras cinco letras que son vocales A, I, U, E, O A, I, U, E, O Acompáñenme con su lapicero y cuaderno para ir escribiendo juntos.